de Five Nights at Freddy en el canal chicos y como bien estáis viendo en el titulo, vale vamos a ver hoy algo bastante interesante porque se encuentra oculto dentro de las Custom Night de Five Nights at Freddy y bueno, oculto, oculto del todo no, vale, más que nada porque si completamos la noche de Golden Freddy en Very Hard, nos sale un vídeo, que ahora lo vais a ver más o menos traducido, digo más o menos vale, porque el vídeo empieza a hablar un inglés, vale, pero como muy raro, o sea, empieza como a juntar todas las palabras y me ha costado muchísimo entender muchas de las partes, por lo que en alguna de ellas he añadido simplemente un interrogante entre paréntesis, más que nada porque si he fallado, vale, la traducción, pues he fallado vale, lo siento, o sea, mi inglés no es que sea la leche, pero más o menos lo he intentado entender y que lo entendamos básicamente todos, bueno, comentaros chicos que muchísimas gracias por el apoyo que diste al vídeo de la Custom Night pero bueno, he tenido un fin de semana un poco truculento y por eso no lo he jugado, de hecho no sé si incluso las voy a subir, es más esta información me la ha pasado Pablolo, vale, que ahora mismo me dice que se ha cambiado su Twitter, por lo que no me lo sé, pero bueno, Pablolo, tú ya sabes quién eres un saludote y este vídeo me la ha pasado él, vale ya que se ve que se la ha pasado él y me ha dicho mira esto, que está chulísimo y enseñas ahora a los fuconeros, bueno, realmente he dicho lo voy a enseñar y ya está, bueno, la cuestión chicos vais a estar viendo en pantalla una imagen vale, donde aparece lo de Fastbear Fright y aparte se ve como una especie de animatrónico que bueno, eh al principio cuando lo he visto vale, sin retocar, parecía que era Ednar, pero después me parecía que era como Springtrap y es un poco extraño, vale, me gustaría este vídeo sobre todo que, ya sabéis, como debatir un poquito a mí me encanta en el canal que todos pues vayamos poniendo nuestras opiniones y que vemos en los comentarios qué os parece, que quién es este animatrónico y también quiero que veáis el vídeo muy bien y lo entendáis, vale os lo voy a dejar al final sin mi cara ni nada, vale, con eso me voy a despedir, yo por lo que he entendido en el vídeo, sin spoilearos mucho es como que, dice padre, lo he hecho pensaba, todo el mundo pensaba que eras tú, pero no, era yo, básicamente y además dice que no le quedan muchas cosas más por hacer como, como encontrarnos, vale, o sea es un poco extraño el vídeo en sí, vale, no, no quiero spoilearos todo de memoria, básicamente, pero bueno la verdad es que me ha dejado un poco como esto, esto, esto qué es, esto qué es y por dónde vienen aquí los tiros, no pero bueno, sin más chicos espero que os haya gustado mucho ya sabéis que tenéis, mirad, si os he escrito como Twitter y Instagram y Facebook, que seguramente vale, eh, subiré quizá alguna noche, bueno, seguramente quizá, creo que no, no quede muy bien, pero bueno que a lo mejor, vale, eh, suba alguna Custom Night, vale, de Farnish Afraid, simplemente por los loles, eh, y si no lo subo, pues es porque tengo otras cosas por hacer, por cierto, eh, no os vayáis porque para más tarde tendremos, eh Roblox, después de mucho tiempo, voy a jugar solo Hello Neighbor, no voy a subir, no creo que suba más Roblox, vale pero me lo habéis pedido muchos, y creo que pega bastante en mi canal, vale, igualmente, eh eso que, no os vayáis no os vayáis muy lejos hoy día domingo porque vienen cosas súper chulas, sin más chicos, así que me despido os dejo con el vídeo de eh, lo que pasa, o sea, el vídeo oculto de cuando nos pasamos Golden Freddy en Very Hard y nada, disfrutadlo chicos y ponedme en los comentarios que os parece, que os quiero muchísimo, que nos vemos un abrazo muy grande y hasta la siguiente porque no nos vemos hasta el siguiente vídeo, así que ¡FUGOR! ¡Fino! 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 En Hice ¡Fino! I found it, it was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now, but something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you.